Un tema que abarca muchas cosas y yo creo que es el pilar fundamental para nosotros en la unidad de cuidado intensivo y es pues la monitorización hemodinámica de nuestros pacientes. Entonces pues en este día les voy a hablar de dos técnicas que tenemos en el momento disponibles que es el Swangans, el catéter de arterial y tenemos también el Bollon View. Entonces vamos a iniciar con esta presentación, espero que sea de agrado para ustedes y de interés para todos. Entonces como objetivo tenemos, el objetivo es tomar una decisión oportuna para establecer una intervención adecuada con el fin de reestablecer esa hemodinámica que se ve alterada en nuestros pacientes, pues todo esto lleva a una pérdida importante de la perfusión global. Entonces encaminado a esto es que nosotros vamos a monitorizar nuestro paciente y vamos a empezar a hacer una terapia pues interdisciplinaria para poder llevar a nuestro paciente a fin término. Entonces vamos a iniciar acá con algo muy, muy, muy pues ya elemental que tenemos la microcirculación. Entonces todos sabemos microcirculación, entonces empezamos arteriola, vénula y pues capilares. Entonces, ¿qué debemos rescatar de acá? Y es muy importante que tengamos en cuenta. Si tenemos una macrocirculación óptima, vamos a tener una microcirculación, perfusión y todo lo vamos a tener también adecuadamente. Entonces eso nos va a llevar a un equilibrio con nuestro paciente y nos va a ayudar a tomar decisiones oportunas para poder llevar a cabo nuestro tratamiento con nuestro paciente. Entonces, ¿qué debemos tener acá importante? Que en nuestros capilares se realiza el intercambio de oxígeno, se lleva también, importante en la microcirculación, el flujo sanguíneo, transporte de oxígenos y como ya sabemos también, se lleva los desechos de la célula. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a tomar de acá. Entonces, ¿qué tenemos del distrés microcirculatorio? Entonces vamos a tener un daño inicial. ¿Por qué llegó mi paciente? Mi paciente llegó por un shock, por un accidente, por X, Y, Z circunstancia que me lleva a un daño. Ese daño me está generando un shock circulatorio. Entonces, vamos a empezar con unas medidas de terapia, de reanimación, que eso es lo que nos va a encaminar a que nuestro paciente resuelva lo que tiene en ese momento hemodinámicamente. Entonces, vamos a empezar a evaluar paso a paso cómo es esa reanimación y cómo esa terapia nos está ayudando para lograr nuestros objetivos. Entonces, cuando eso no se logra, entonces tenemos que vamos a empezar con un shock circulatorio. Entonces, ese shock circulatorio se puede dar por alteración de variables como, por ejemplo, endotelial, los glóbulos rojos, coagulación, leucocitos. ¿Por qué? Los glóbulos rojos no me van a transportar oxígeno porque van a tener un daño. En endotelial, entonces, empiezan a aparecer todas las partes de inflamación, la coagulación. Entonces, ya la parte de autocoagulación se está perdiendo. Entonces, vamos a empezar con microtrombos y toda esta parte que nos va a seguir alterando toda esa parte. Entonces, ya pasamos a una difusión de autorregulación. Entonces, ahí ya empezamos con un shock. Entonces, ya se nos ve alterada la entrega de consumo y entrega de oxígeno. Entonces, ahí ya poseemos problemas. ¿Por qué? Porque eso ya es un factor de que nuestra célula está sufriendo. Entonces, empezamos con un distrés celular. ¿Ese distrés celular a qué nos lleva? Nos lleva a que nuestra célula esté como ya en invernación y posteriormente ya una apoptosis, lo que ya muerte celular nos lleva ya a una falla multiorgánica, lo que ya se va a ver reflejado en nuestra macrocirculación. Entonces, es importante, por eso, empezar desde la microcirculación evidenciando, bueno, mi paciente, entonces, cómo tiene la saturación venosa de oxígeno, cómo está perfundido, cómo. Eso lo puedo ver yo en mi paciente, sin necesidad de que tenga un dispositivo que me lo diga, pero es empezar a identificar esos factores que me pueden llevar a intervenir adecuadamente mi paciente. Básicamente es eso. Bueno, entonces, acá ya empezamos con nuestro catéter de Swann-Gans. Entonces, no voy a abundar mucho en la historia. Bueno, sabemos que fue en 1970 por dos médicos muy brillantes, el doctor Swann y Gans. Entonces, esto pues partió de una idea de los flujos. Entonces, pues la idea es que ya nuestros compañeros en la tarde van a minuciosamente entrar en materia con esa parte de la inserción, el manejo, las curvas, entonces, pues no les voy a quitar el tema para meternos en lo importante. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Entonces, el pilar, tensión arterial. Tensión arterial, entonces, ¿de qué me sirve a mí la tensión arterial media? ¿Para qué me sirve tener una tensión arterial media? Los estudios y la bibliografía nos dicen que una tensión arterial sobre 60-80 es lo que me va a ayudar a mí a perfundir esos tejidos. Es lo que me va a ayudar a mí a mantener esos tejidos con oxígeno. Entonces, por eso la importancia de la tensión arterial. Vamos a pasar al transporte global de oxígeno. Entonces, pues acá tenemos mediado por el qué? El gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, ahí vamos desglosando y vamos mirando otras variables que se tienen en cuenta que ya más adelante vamos a tocar en profundidad. Entonces, evidenciamos ahí las fórmulas. Importante, importante, importante rescatar de acá. Si yo tengo una, tengo mi paciente con una buena hemoglobina hematocrito, eso significa que mi paciente tiene buen transporte de oxígeno. Eso es lo que le tengo que garantizar a mi paciente y debemos de tener en cuenta. Entonces, vamos a partir de eso. Saturación venosa de oxígeno. Entonces, cantidad de oxígeno que me circula a mí. Entonces, perfusión. Todo vamos a partir de perfusión. Lactato. Bueno, lactato es un marcador muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos con la hipótesia tisular. Entonces, ya empezamos con lo que llamamos un metabolismo anaerobio que no es muy conveniente en nuestros pacientes y que nos está marcando que nuestro paciente está en un shock y que debemos intervenirlo oportunamente. Entonces, ahí es importante tener en cuenta esa variable para no dejarla así como de lado porque nos puede dar indicadores para el manejo. También tenemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, eliminación de CO2. Entonces, correlación inversa con el indicador que indica cardíaco. Los valores tenemos que manejarlos. Entonces, para que no haya presencia de una hipoperfusión periférica, entonces se maneja sobre 6 milímetros de mercurio. Entonces, tenerlo en cuenta cuando tengamos nuestros gases arteriovenosos. Entonces, manejar nosotros, importante, y yo creo que lo voy a resaltar mucho, es que nosotros en la hemodinamia manejamos precarga, poscarga, contractibilidad, pero esa parte de perfusión como que no la abundamos mucho y tiene mucha importancia para nosotros. ¿Por qué? Por lo que les venía comentando de la microcirculación. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, entonces acá tenemos que la termodilusión. Entonces, como sabemos, nuestro catéter de Swann-Gans y nuestro sistema de Volonview se maneja básicamente y nos va a dar un gasto cardíaco es por termodilusión. Entonces, importante de esta parte. Vamos a tener acá, acá puedo señalar, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos la distancia en el Swann-Gans de la aurícula, aurícula derecha, hasta nuestro encablamiento de la arteria pulmonar. Entonces, es un trayecto muy corto. Entonces, por eso vamos a tener que la curva siempre va a dar. Entonces, nosotros vamos a infundir un líquido que es diferente a la temperatura 15 grados por debajo de la temperatura que tiene mi paciente. Entonces, porque la distancia es más corta y vamos a mirar la fórmula de acá, vemos entonces la curva termodilusión. Entonces, del Swann-Gans, entonces es mucho más rápida por la distancia que tenemos en esta parte. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. En el Volonview se nos va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque el Volonview tenemos circulación mayor, circulación menor. Entonces, hasta que hace todo ese trayecto, desde que inyectamos el líquido, pasa por toda la circulación menor, ya pasamos entonces el torrente sanguíneo. Hace ese cambio de temperatura. Nuestros termistores que tienen en la punta de cada catéter hacen esa lectura para sacar gasto cardíaco. Pues, por eso la curva es un poco más demorada y por eso tenemos un poco más de meseta en la curva de termodilusión transpulmonar. Entonces, para tener en cuenta, pues, la diferencia en la termodilusión del Volonview con el Swann-Gans. Bueno, entonces acá en la curva de línea arterial, la curva de línea arterial, pues, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar unos valores. Entonces, siempre que miramos, entonces tenemos que ir acorde con nuestro trazado, visto por el visoscopio, con la curva. Entonces, eso nos va a medir volumen sucesivo de latido continuo, pues, el gasto cardíaco. Entonces, cuando está disminuido, cuando está aumentado, eso también nos ayuda a visualizar y a identificar morfología de la curva. La presión arterial de pulso, pues, que obviamente tiene que, si nuestro paciente está por una hipovolemia, entonces, si es respondedor o no respondedor a volumen, entonces, todo eso nos ayuda a evaluar lo que es la curva de línea arterial y estar muy pendiente de esa parte que tenga todas las variables que tenemos acá. Entonces, la sístole, la diástole y, pues, toda la parte de la curva de y croc. Bueno, entonces acá ya con la monitorización con el catéter de Swann-Gans, entonces tenemos, ¿por qué puse esta gráfica con el pulmón? Bueno, entonces vamos a empezar con la inserción del catéter. Entonces, tenemos que la indicación principal, ¿por qué ponemos el catéter de Swann-Gans? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a medir precarga, poscarga de las cuatro cavidades cardíacas. Entonces, esa es la finalidad de poner en nuestro catéter de Swann-Gans. Entonces, básicamente por eso es que tenemos nuestro catéter. Entonces, empezamos con, bueno, la inserción por aurícula derecha. Entonces, ahí ya vamos a empezar a ver, pues, precarga, poscarga de aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Entonces, aquí es muy claro, entonces, arteria pulmonar, catéter, aurícula derecha. Entonces, empezamos con la diástole, válvula tricúspide. Y entonces, ya empezamos, ventrículo derecho, válvula pulmonar. Y pasamos al orificio del catéter, que es donde va a quedar el enclavamiento, arteria pulmonar. Entonces, vamos a hacer de cuenta que es nuestro pescadito el que va ingresando su cabeza por toda esta parte de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, ¿por qué nos miden las cuatro cavidades cardíacas? Ya entró por aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, ya entró por la válvula pulmonar. Entonces, ya mi pescadito que está mirando de frente allá. Entonces, él está mirando ya aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y también me está ayudando a mirar todo lo de los capilares. Aunque es una presión importante resaltar acá. Cuando el balón está insuflado, me está midiendo es presión. Pero como tal, que un catéter me ayude básicamente y me lea todas las presiones que están allá en los capilares, es muy complejo. Pero pues igual, sí me mide esas presiones desde los capilares proximales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, importante que nosotros como personal de enfermería sepamos en qué momento nuestro catéter está acuñado. Que me dé una cuña verdadera. ¿Por qué? Porque de ahí se me desencadena todos unos factores que pueden alterar mi hemodinamia. Entonces, es importante esa parte. Entonces, bueno. Aquí, ¿qué debemos resaltar? Y debemos tener en cuenta. Entonces, gasto cardíaco importante. Entonces, sabemos que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, volumen sistólico que me da. ¿Por qué está mediado el volumen sistólico? Precarga, poscarga y contractibilidad. Precarga. Entonces, precarga es todo lo que me llega a mí. Todo lo que llega a la aurícula derecha. Eso es precarga. Eso es todo lo que me llega. Entonces, la precarga de qué depende. Entonces, de la presión venosa central, del volumen telediastólico. Entonces, esas son las variables que me va a medir. También del índice de volumen sistólico que ya lo mencionamos. Y variabilidad del volumen sistólico. Esas son las variables que yo debo tener en cuenta cuando voy a evaluar la precarga. Entonces, importante. También ya vamos a evaluar entonces la parte de la poscarga. Entonces, poscarga a mí, ¿qué me mide? Entonces, poscarga son las resistencias. Esa resistencia que hace ese ventrículo para eyectar la sangre. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a medir resistencias. Entonces, resistencia vascular. Índice de resistencia vascular y presión arterial media, que es lo que también ya habíamos mencionado. Entonces, importante tener en cuenta esto, contractibilidad. Entonces, en la contractibilidad, entonces, ¿qué vamos a medir en esa parte? Entonces, debemos tener en cuenta que está frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque frecuencia cardíaca, entonces, va a intervenir en la sístole. Porque cuando tenemos alteraciones en frecuencia cardíaca, eso me va a llevar a que no haya un espacio de contracción adecuada. Entonces, eso, por eso, por esa parte, debemos tener en cuenta frecuencia cardíaca, índice cardíaco y, pues, fracción de eyectión. Pero, pues, la fracción de eyectión, pues, ya es otro valor, pues, que se lo dejamos de pronto ya para, ¿para qué? Para ecocardiograma o parte de eso. Entonces, ¿qué más podemos resaltar de acá? Entonces, bueno, como todos sabemos, vivimos de oxígeno. Entonces, es una parte importantísima el volumen de oxígeno. Entonces, es importante tener en cuenta, entonces, el oxígeno, la saturación venosa de oxígeno y eso nos va a ayudar a también mirar, entonces, el volumen minuto para poder, pues, realizar nuestro intercambio, toda la parte hemoglobina y todo lo que ya anteriormente hemos mencionado. Bueno, entonces, ¿qué utilidad tiene? Entonces, pues, como ya lo dijimos, pues, el swangas, presiones de micardio derecho. Entonces, presión arterial derecha, presión pulmonar derecha, la cuña. Entonces, básicamente, esos son como los pilares fundamentales, pues, de la monitorización del swangas. Entonces, esto, pues, también me va a ayudar para diagnósticos diferenciales de los edemas pulmonares cardiogénicos, porque hay algo muy importante de nombrar acá, es que nosotros tenemos algunos problemas con precarga. Entonces, en la precarga también se puede mencionar las alteraciones que debemos tener también. También retorno venoso, de pronto, cuando nuestro paciente tiene un TEP, entonces, una estenosis valvular, eso nos puede llevar a que nuestro corazón y nuestra precarga, pues, no tenga la misma función. Entonces, ¿por qué mencionamos esto de edema pulmonar? Por esa parte, porque nuestra presión, la presión de cuña, nos puede, cuando nos sale elevada, nos puede estar diciendo que tenemos alteraciones pulmonares y, pues, estas alteraciones se pueden asociar a esta parte. Medición de gasto cardíaco por termodilusión, que ya lo mencionamos, pues, saturación venosa mixta, los cálculos de valores a partir de presiones pulmonares, medición de temperatura central, que es también relacionado con la termodilusión, y administración de inotrópicos. ¿Qué indicaciones tenemos para, con el suan gas? Entonces, sospecha de complicaciones, infarto agudo del miocardio, un choque cardiogénico, hipotensión, que se maneja perfectamente con el catéter, edema pulmonar sin tratamiento, una difusión ventricular izquierda, valvulopatías graves y hipertensión pulmonar. Entonces, aquí ya vamos a entrar al volume view. Entonces, de nuestro volume view, entonces, es una monitoría mínimamente invasiva, guiada por objetivos, proporcionando una vista de parámetros volumétricos y manejo de líquidos por medio de una técnica de termodilusión. Entonces, la termodilusión, como ya lo habíamos mencionado, entonces, con el volume view, se genera por catéter, siempre debemos manejar catéter yugular subclavio, pero nuestra línea arterial tiene que ser femoral, tiene que ser distal, porque no puede ser una línea radial para monitorización. ¿Por qué? Porque se demoraría, sí, tenemos el recorrido desde la parte de la vena cava, que hace toda la circulación mayor, menor, y que se tenga que devolver a leer acá hasta la arteria radial, entonces, el recorrido sería mucho más largo y, pues, no sería un valor adecuado, por eso es que se hace femoral, básicamente. Entonces, pues, es una monitorización volumétrica continua, tenemos una monitorización continua en la administración de volumen, es un manejo sencillo, la consola de Eduard es muy amigable, es una consola que nos maneja, o sea, para hacer una hemodinamia del volume view, nos da valores muy exactos, entonces, la interpretación es mucho más sencilla, mínimamente invasivo, entonces, eso también es una ventaja del dispositivo, y, pues, la atención al paciente, el manejo de sus diferentes patologías, de sus estados hemodinámicos, y, pues, como todo el objetivo que se quiere con los dos dispositivos, pues, resolver la parte hemodinámica de nuestros pacientes y tener una monitorización adecuada. Entonces, ¿qué tenemos? Indicaciones, entonces, el requerimiento de la monitorización, en caso de shock, síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia cardíaca congestiva grave, y cirugías mayores, pero, pues, también con otras ventajas y, pues, en otras situaciones, hay también, nosotros también lo manejamos mucho en el paciente quemado, entonces, también nos ha dado muy buenos resultados en el paciente gran quemado, entonces, también en diferentes escenarios ha sido de gran utilidad. Entonces, los métodos para obtener una buena terapia de termodilusión transpulmonar, entonces, importante, tenemos que, desde el principio, desde que prendemos la consola, ingresar los datos, verificar, o sea, todo lo tenemos que verificar, verificación de la curva arterial, lo que ya les había mencionado, esto tiene unos mecanismos para puesta en cero, tanto de presión venosa central como de arteria, entonces, es importante calibración de todo el sistema para la realización de la hemodinamia, la realización de la termodilusión, entonces, tiene que ser, lo que les había dicho, 15 grados centígrados por debajo de la temperatura del paciente, y la termodilusión se realiza con el paso de 3 bolos de los 15 centímetros, depende, porque eso depende de la superficie corporal del paciente, entonces, eso lo tomamos con superficie corporal para poder determinar si es 10, 15 o 20 centímetros, entonces, eso puede variar. Entonces, acá tenemos una tablita muy interesante que nos ayuda, pues, para identificación, entonces, cuando tenemos nuestras variables alteradas, entonces, cómo podemos nosotros identificar que es un choipo bolémico, un cardiogénico, un infarto agudo en miocardio, o de ventrículo derecho, izquierdo, un choipo distributivo o séptico, que es básicamente taponamiento cardíaco y tromboembolismo pulmonar, que son con los escenarios que nos encontramos el día a día en nuestra unidad de cuidado intensivo, entonces, pues, me pareció muy importante traerlo a colación para poderlo identificar, la idea es entenderlo también, entonces, pues, ahí tenemos que nuestras variables aumentan, disminuyen según cada tipo de choque tenemos, entonces, para analizarlo con un caso clínico. Entonces, aquí, ¿qué queremos traer con estas variables hemodinámicas? Entonces, bueno, acá tenemos las variables que tenemos con el Schwangans, entonces, índice de trabajos ventriculares derecho e izquierdo, que es muy importante y fundamental que evaluamos con el Schwangans, ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a ver las resistencias y nos va a ayudar a orientar nuestra terapia, cómo vamos, los índices de resistencia vascular pulmonar, la arteria pulmonar y presión de oclusión de arteria pulmonar, que es la cuña, entonces, en el Volumbiu, ¿qué tenemos? Entonces, pues, el boom del Volumbiu, entonces, tenemos el Elwi, que es el volumen extravascular pulmonar, el índice de permeabilidad pulmonar, el índice de volumen telediastólico, que eso es más de precarga, y fracción de eyección postcarga, y que tenemos en común de variables con el Schwangans y el Volumbiu, entonces, índice de volumen sistólico, el índice cardíaco, y las resistencias vasculares sistémicas, básicamente. Entonces, bueno, acá traje un caso clínico, entonces, este caso clínico es un paciente que llegó de un accidente, este paciente, pues, llegó totalmente desocupado, entonces, llegó con unas tensiones bajísimas, entonces, nuestro paciente fue llevado a salas de cirugía, le hicieron, el paciente tenía un hemimperitoneo de mil centímetros, entonces, este paciente nos llegó a la unidad de cuidados intensivos con estas variables. Entonces, la primera hemodinamia que le realizamos nos arrojó estos datos. Entonces, ¿qué tenemos importante de acá? Y que debemos, entonces, identificar según nuestra tablita que manejamos de Choc. Entonces, acá vamos a mirar que está con una taquicardia, 115 latidos por minuto, tensión arterial la tenemos 80 sobre 50, tenemos una presión arterial media, muy limítrofe, estamos en 60 milímetros de mercurio. Entonces, importante, un índice cardíaco y un gasto cardíaco, un gasto cardíaco en 3, que, pues, nos mantiene todavía, pero nuestro índice cardíaco está en 1.2, según la literatura, y revisión bibliográfica de muchos artículos que nos explican la parte de hemodinamia. Entonces, tenemos que de 2.5 para arriba es un predictor de buen pronóstico de nuestro paciente, nuestro índice cardíaco. De ahí para abajo aumenta la morbimortalidad en un 30, 40 o hasta 50%, si eso no se corrige a tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos de nuestro paciente, así importante a resaltar. Entonces, acá qué tenemos. Entonces, qué diagnóstico podríamos tener si tenemos esas variables y nos devolvemos un poquito a mirar esta tabla. Entonces, ¿nuestro gasto cardíaco está aumentado o está disminuido? No tenemos, pues, normal, está en 3, pues, todavía como que tenemos chance de esa parte. Pero nuestro índice cardíaco se está caído. Las resistencias vasculares están aumentadas, están disminuidas, estaban aumentadas. Y la presión venosa central sí estaba caída. Adicional a eso, pues, también la tensión arterial está baja. Entonces, ahí vamos identificando... Perdón. Vamos identificando variables y podemos diagnosticarlo como un shock hipovolémico. Entonces, ¿cuál sería ahí la intervención de ese paciente? Entonces, pues, la idea, dobutamina, pues, igual la dobutamina, noradrenalina y notrópicos, pues, es más como de bomba. Entonces, pues, no es la idea con este paciente aún. Entonces, deberíamos... Administración de cristaloides. Entonces, deberíamos iniciar con la administración de cristaloides, resucitar... Reanimación hídrica, mirar cómo nos va. Y, pues, eso fue lo que se hizo en la intervención primaria con el paciente. Entonces, pues, ya tenemos que esta fue una hemodinamia posterior, pues, que cambió totalmente. Es un paciente respondedor a líquidos que mejoró sus índices y mejoró sus parámetros hemodinámicos. Y, pues, así básicamente, pues, poder seguir evaluando cada caso de los pacientes. Igual lo que les digo, cada paciente es un mundo totalmente diferente. Entonces, es importante tener en cuenta que nuestros pacientes, cada uno tiene una intervención, pero la idea es que con los dispositivos, con los medios y con todo lo que tenemos, nuestro personal y nuestro recurso humano, poder identificar a tiempo esas necesidades que tiene nuestro paciente. Y, como tal, o sea, este es el objetivo de nuestra charla, enfermería. Enfermería se tiene que empoderar totalmente de la importancia que es la hemodinamia. O sea, yo no puedo realizar una hemodinamia, quedarme solo con la parte técnica, realice la hemodinamia. Pero, bueno, ¿qué intervenciones le vamos a hacer a eso? Tenemos estas alteraciones, tenemos estos manejos. Entonces, ¿en qué vamos a aportar y en qué vamos a cambiar para poder solucionar la situación hemodinámica de nuestro paciente? Entonces, es eso. Y, pues, la idea es poder, pues, a grosso modo, porque este es un tema que podríamos quedarnos acá muchas horas tratando mil variables que intervienen en este proceso. Pero, pues, esto es un abre bocas a que ustedes estudien, miren. Hay cantidad de estudios que nos pueden orientar y nos pueden acercar al maravilloso mundo de las hemodinamias. Acá les comparto la bibliografía y, pues, muchas gracias por la atención.